El lunes 25 de diciembre en Aguas del Pacífico, propiamente a 70 millas náuticas de la entrada del Golfo, y gracias a la información dada por el avión P-3 de Estados Unidos, la Policía de Control de Drogas y el Servicio Nacional de Guardacostas de Costa Rica dio con un cargamento de cocaína pegado en una radio boya. La droga fue trasladada al puerto de Golfito y se trató de 22 paquetes de 50 kilogramos cada uno, y uno más pequeño, por lo que el cargamento supera la tonelada de cocaína y podría llegar a una tonelada con 100 kilogramos. Cabe recordar que aunado a este caso, está el más reciente que se dio el viernes anterior, cuando los guardacostas decomisaron 703 kilos de cocaína en el Pacífico Sur, deteniendo así a tres nacionales y cuatro extranjeros a bordos de una lancha costarricense. En ese primer caso del fin de semana, la intercepción de la embarcación sospechosa fue con matrícula de Golfito y tuvo un lugar a 42 millas náuticas al suroeste de Punta Burica. Las pacas que se encontraron en las autoridades estaban ocultas en la embarcación, que los presuntos narcotraficantes llevaban en la bodega de la lancha. La nave era tripulada por cinco hombres, tres de los cuales dijeron ser ecuatorianos, así como uno colombiano y otros tres costarricenses. Es así como una vez más las autoridades del Ministerio de Seguridad Pública, en estricto acatamiento de la orden girada por el ministro Gustavo Mata, en cuanto a no ceder ante el crimen organizado, lograron asentarle un fuerte golpe a las organizaciones narcotraficantes que operan en el Pacífico. Con ello, los decomisos a nivel nacional estarían superando las 28 toneladas y media de cocaína, un decomiso histórico en la región.